RAKETIC GOOOOOOOL GOOOOOOOL Barcelona RAKETIC 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 Rescata bien la vaca Ame Rodríguez tirando golazo TAKE 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 GOL GOL VINO 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 GOL DE MUNBIAL TAKE TAKE GOL GOL TAKE TAKE GOL GOL TAKE TAKE GOL GOL TAKE TAKE GOL GOL VINO 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 GOOOOOOOL 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 La cabeza y Estrieros El que va a retrasar Ojo a Fernando Torres en la presión Ojo a Torres puede marcar el Atlético de Madrid Torres El que va a sortear a Senjo El balón dividido con los que recorten Goal Goal Fernando Torres La 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 Kijk eens even El Niño Ze dachten allemaal dat hij opa was geworden El Niño Het kind, maar nee hoor Ach, wat een fijne goal Alcuna l'europea Kulluja raiha Ooooooooh Ooooooh 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 Parado parado Asi esta Venezuela Las indicaciones de Duda Mel Roba Hurtado y a correr Lleva el tanto Hurtado Ooooooh Ooooooh Gran respuesta de Felipe Am�izar Mohamed Salah goal ihmle Oooooo Oooooooh Cytar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Frank de Boer spielt el balde, Dennis Bergkamp, die neemt el balde feilloos af, er is niet de balde rin, we spijnen nog officieel 20 seconden, Dennis Bergkamp. ...de Hälschen Betten! Tor für Ratschat! Tor, Tor, Tor! 113. Spielminute! Die Kanzlerin rastet aus! Der Bundespräsident rastet aus! Götze rastet aus! Alle rastet aus! Mario Götze! Mario Götze! La baja a Vidal A Vidal con Titi, Henry Henry para Messi Messi, el pase para Henry es buenísimo Henry, 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 Henry Henry, Henry, Henry Henry, Henry Henry, Henry 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 ¡Pelota por arriba! ¡Gol! ¡Un gol! ¡De Italia! ¡Tenemos juego!